¿Qué es el movimiento vertical de caída libre? A ver, jóvenes, lo que vamos a ver el día de hoy es movimiento vertical de caída libre. Uno se pregunta, oye, ¿y en qué consiste este movimiento, no? Cuando tú hablas de movimiento vertical de caída libre, es porque vamos a despreciar los efectos producidos por el aire. Y al despreciar los efectos producidos por el aire, imagínate, un cuerpo lanzado, experimenta una aceleración conocida con el nombre aceleración de la gravedad. Oye, pero ¿cuánto vale él, no? Aproximadamente tiene un valor de 9,81. Sin embargo, en la mayoría de problemas, como fines prácticos, se suele colocar un valor aproximado de cuánto? De 10. Muy bien. ¿Qué ocurre en este caso? Como acá lo lancé con B sub cero, se supone que más abajo debería tener el mismo B sub cero. Pero como es un movimiento acelerado, causado por él, quiere decir que pasado un cierto tiempo, ¡qué bonito! esto va a ser igual a lo inicial más el aumento causado por él. Y como ha pasado t, entonces ese aumento será g por t. Pero recuérdate que él es una aceleración, ¿ah? Y tú sabes bien que la aceleración se calcula como el cambio de la rapidez entre el tiempo. Oye, yo quiero el tiempo. Si él sube y él baja, ¡qué bonito, no! ¿Qué me sale? Que el tiempo también se calcula como el cambio de la rapidez entre la llamada aceleración de la gravedad. Oye, qué interesante, ¿no? A ver, juguemos un poquito. Imagínate tú que yo tengo un cuerpo, lo lanzo con 10 metros por segundo, todo es metro por segundo, ¿ah? Y voy a suponer que acá su rapidez sea 20, por si acaso le pongo, porque usted también es capaz de decir de dónde, ¿no? Lo lanzo con 10 y por acá tiene 20. Oye, voy a suponer que la aceleración de la gravedad valga 10. Entonces, yo quiero identificar cuánto vale este tiempo. Oye, pero ese tiempo es el cambio dividido correcto con la aceleración de la gravedad. Yo te pregunto, ¿cuánto cambió la rapidez de 10 a 20? ¿De 10 a 20 cambió en cuánto? Réstelo. Oye, resto, con esa resta obtengo el cambio. Tú ya sabes, ¿no? ¿Cuánto es el cambio, por favor? Sería 10, lo divido con 10 y ese tiempo que ha pasado, ¿cuánto es? Un segundo. Yo te pregunto acá, imagínate tú que yo lo hubiera lanzado con 10 y acá, y acá fuera 40. De 10 a 40, ¿cuánto aumentó? Reste, por favor, 30. Lo divido con 10, ¿cuánto sale el tiempo? Tres segundos. Oye, de nuevo, imagínate tú que esto de acá no fuera 40, sino fuera 80. De 10 a 80, ¿cuánto aumentó? Reste, 70. Lo divido con 10 y el tiempo sería 7 segundos. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre durante el lanzamiento vertical, pero hacia arriba? Eso es lo que quiero identificar, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando el proyectil fuese lanzado hacia arriba? Mira por acá, lo voy a lanzar hacia arriba. Ahí está. Mire, pasado cierto tiempo, qué bonito, este proyectil tendrá una velocidad final. Pero, ¿qué ocurre en la velocidad final? Cuando tú agarras un proyectil y lo lanzas hacia arriba, la rapidez va disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. No me parece que va a aumentar, ¿no? Porque si aumentara, nunca volviera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, quiere decir que si yo lo lanzo hacia arriba, la rapidez disminuye. Pero, ¿debido a quién? Debido a la aceleración de la gravedad, ¿no? Eso significa que este tiempo se va a calcular lo mismo, lo anterior, como el cambio de velocidad sobre la aceleración de la gravedad. Pero si yo quisiera calcular la rapidez final, a veces es otra cosa. ¿Será igual a la rapidez inicial? Uno pensaría que es igual, pero no. No es igual. ¿Y por qué no? Porque tiene que disminuir, profesor. Sí, pues es cierto, ¿no? Tiene que disminuir. Pero la pregunta es, ¿y en cuánto lo disminuye? A en la multiplicación, gravedad, por el tiempo. A ver, veamos un ejemplo. Imagínate tú que yo lo lanzo hacia arriba con 80 metros por segundo y de pronto por acá tuviera 20 metros por segundo. Yo te pregunto, la aceleración de la gravedad la vamos a redondear a 10, ¿no? Pregunto, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo es cambio dividido con la gravedad. Oye, ¿de acá para acá cuánto cambió? Réstelo. Ah, sería 60, ¿no? 60 lo divido con 10 y el tiempo vale 6 segundos. Oye, yo te pregunto de nuevo por acá. Escúchame, por favor. Mira esto. Imagínate tú que yo lanzo un proyectil verticalmente hacia arriba. Eso es lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a agarrar un proyectil y lo voy a lanzar con 70 metros por segundo y de pronto por acá no sé cuánto vale pero la gravedad vale 10. Ahí está. Yo te pregunto, si acá fuesen 5 segundos, ¿se puede calcular él o no? Sí, profesor, sí se puede. Oye, ¿y cuánto vale? Ah, profesor, igual a él, al 70. No, no es igual al 70. Tiene que ser igual al 70, pero restado. ¿Por qué restado? Porque en la subida disminuye, pues. Pero, ¿y cuánto lo resto? Ah, la multiplicación. Si yo multiplico él con él, sería 50. ¿Y eso es lo que tienes que restar, pues? Ahora sí. O sea, sería 70 restado en 50 y ¿cuánto me queda? 20. Excelente. Entonces, en la subida, la rapidez disminuye. Miren, algunas consideraciones que vamos a ver por acá. Escúchame, por favor. Ahora, fíjate acá, por favor. Siempre es bueno analizar el movimiento de los proyectiles. Acá he agarrado el proyectil y lo he lanzado con B sub 0. Oye, pero el proyectil va subiendo, subiendo. Mira B. Se le agotó. Quiere decir que cuando se le agota, le decimos punto máximo de elevación. Ya no puede subir más, pues. Punto máximo de elevación. ¿Qué sucede? Yo quiero saber el tiempo, profesor. Yo quiero saber cuánto vale este tiempo. Oye, si yo voy a lo anterior, es cambio entre la gravedad. Pero como acá es 0, el cambio simplemente es 0. O sea, de frente, este tiempo sería este B sub 0 dividido con la aceleración de la gravedad. Y si tú quieres calcular la altura, porque acá hay una altura, esta alturita, siempre y cuando tenga 0, eso lo hemos visto en el MRV. ¿Te acuerdas? La distancia era a ti al cuadrado sobre 2. En este caso, va a ser para recordarlo como el gato al cuadrado sobre 2. Creo que así lo podríamos recordar rápido, ¿verdad? Gato. Muy bien. Oye, ¿qué ocurre en la bajada? Mira, a ver. En la bajada, el soltado del proyectil lo soltea y el proyectil cae. Ojo, rapidez 0. Y yo quiero saber cuánto vale su rapidez acá. O de repente, al revés también. Quiero saber cuánto tiempo ha transcurrido, sabiendo que él es conocido. Entonces, este tiempo, mira cómo se calcula bien. Algo bonito nada más. Se calcula como este B final, dividido con la gravedad. Claro que de acá también, si lo paso a multiplicar, ya sé cuánto vale la velocidad final también, ¿no? Oye, pero acá hay una altura. Profesor, mira B, qué interesante. Su velocidad vale 0. Entonces, la altura será gato al cuadrado sobre 2. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos. Esto utilizo siempre y cuando tenga rapidez inicial de cuánto, 0 o rapidez final también 0. Interesante, ¿no? Ejemplo. Mira aquí, ¿ah? Desde la azotea de un edificio se lanza un cuerpo hacia arriba. ¿Qué es la azotea? El techo, ¿no? Acá estamos en el techo. Voy a agarrar un proyectil y lo voy a lanzar hacia arriba. Oye, ¿pero con cuánto lo lanzo? Con V. ¿Qué hace el proyectil? Sube y luego baja. ¿Pero qué dice? Luego de 6 segundos, luego de 6 segundos, su rapidez, ¿qué ocurre con su rapidez? Se ha cuadruplicado. Oye, ¿cómo es esto, profesor? ¿Qué significa cuadruplicar? Cuadruplicar es 4 veces. Mira lo que hace el proyectil, sube y de ahí baja. Ahí está. Pero la rapidez se tiene que cuadruplicar, y eso solamente es posible, en la bajada. Sube, disminuye, se hace 0 acá arriba, en la cumbre, y de ahí ¿qué hace? El proyectil baja, 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 baja. Oye, y acá, más abajo todavía, la rapidez se ha cuadruplicado. Eso es lo que dice. Se ha cuadruplicado. En otro problema puede decir, se triplicó, se quintuplicó. Bueno, aquí en este caso es cuadruplicado, ¿no? Cuatro veces. Yo te pregunto, ¿cuánto vale todo ese tiempo? 6 segundos. Pero es un tiempo de subida y es un tiempo de bajada. ¿Te acuerdas tú de ese tiempo? Sí, profesor, qué bonito. Sí o no era el entre la gravedad. O sea que el tiempo de subida, que le voy a llamar el tiempo 1, sí o no sería este V dividido con la gravedad. Oye, y este tiempo de bajada, sí o no sería él dividido con la gravedad. Así es, porque parte acá con 0, ¿no? Y acá alcanza el 0, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto vale todo ese tiempo? El tiempo total, según el problema, dice que es 6. Luego de 6, dice, ¿no? Oye, pero ese tiempo total es tiempo de subida, más tiempo de bajada. ¿Y cuánto vale el tiempo de subida, V sobre G? ¿Cuánto vale el tiempo de bajada, 4V sobre G? Igual 6. Oye, homogéneo, ¿no? Arriba de frente se suma. V más 4V, 5V. Pero, como es homogéneo, de frente el G no va, ¿no? Igual a 6. Pero como G vale 10, multiplico. ¿Cuánto es 6 por 10? 6, 60. ¿Qué hace el 5? Divide 60, divido con 5. Muy bien. ¿Cuánto sale? 12. Tu respuesta. A ver, jóvenes, vamos a ver ahora ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. ¿Qué resulta? Que como el movimiento vertical de caída libre es idéntico al MRV, debe tener las mismas ecuaciones. Oye, pero acá dice distancia, profesor. Correcto, es la distancia. Pero ocurre que en el movimiento vertical, a las distancias, bueno, solemos decir alturas. Entonces, quiere decir que la distancia del punto inicial al punto final, lo vamos a considerar como si fuese, ¿qué cosa? La altura. Entonces, ya no le pongo D. Si no, le colocamos, en vez de D, le voy a colocar altura. A todos, a todas las ecuaciones. Ahí está. Ahí está. En vez de D, colocaré la altura. Profesor, pero acá, en esta ecuación dice aceleración. Pero en el movimiento vertical, la aceleración es llamada aceleración de la gravedad. G, ¿no es cierto? Entonces, en vez de colocar A, colocaré simplemente el G. ¿Y cuándo voy a hablar de más y menos? Más, llamaremos al movimiento de bajada, porque es acelerado, y menos al movimiento de subida, porque es un movimiento desacelerado. Ahora bien, acá es algo importante que usted debe tomar en cuenta. Justo la ecuación donde no hay tiempo. Y es esta tercera ecuación. Mira aquí, vamos a desdoblar. Acá lo he lanzado en el punto inicial, y acá en el punto final tiene una rapidez final. Muy bien, si yo uno el punto de inicio con el punto final, ahí está, del inicio al final, me estaría dando la distancia, al cual le llamamos con el nombre de altura. ¿Qué se cumple? Se va a cumplir que la rapidez final elevado al va a ser igual a la rapidez inicial elevado. Oye, qué bonito, ¿eh? Profesor, más o menos, como la altura está hacia arriba, lo voy a considerar como si fuera un movimiento de subida. Ah, ya está, movimiento de subida. Porque la altura está hacia arriba, ¿verdad? Entonces le voy a poner... Esto por la altura. Oye, entonces como es de subida, le voy a poner menos... 2G por H. Pero, ¿qué ocurre si yo agarro el proyectil, lo lanzo hacia arriba, y el proyectil hace esto? Ah, mira, ve. Del punto inicial al punto final, la altura estará hacia abajo. Entonces, como la altura está hacia abajo, yo le voy a llamar movimiento de bajada. Entonces, la rapidez final elevado va a ser igual a la rapidez inicial elevado más 2G por H. Ejemplo, mira por aquí. Un proyectil se lanza hacia arriba con rapidez V desde la azotea de un edificio. Tú sabes que la azotea de un edificio es el techo. Acá está el techo. Desde arriba lo lanzo, de la azotea lo lanzo hacia arriba, pero con una rapidez V. ¿Qué hace el proyectil? Sube y luego baja. Ahí está. Y impacta en el piso, ¿no es cierto? Muy bien, ¿pero qué dice el problema? La altura del edificio... Oye, mira, ve. ¿Cuánto vale la altura del edificio? Vale 40 metros. Te lo voy a poner acá, ve. Qué interesante, ¿no? El edificio tiene una altura de 40 metros. ¿Qué más? Determine el tiempo que tarda en impactar en el piso. ¿Cuánto tiempo le demora en chocar al piso? Si impacta con el triple de su rapidez de lanzamiento. Mira, yo lo lancé con V. ¿Con cuánto impacta con el triple, profesor? Oye, si tú unes el punto de inicio con el punto final, la altura me está dando hacia dónde, ¿ah? Hacia abajo. ¿Qué decimos? La rapidez final, la rapidez inicial, más 2G por H. Oye, he copiado de acá, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿cuánto vale la rapidez final? 3V. Como va acompañado, hay que poner un paréntesis. Ahí está. Igual. Inicial V, 2G por H. ¿Y cuánto vale H? 40, profesor. Muy bien. Te pregunto. Esto es 9. Este es 1. Pasa a restar. 9 menos 1. ¿Tú sabes restar, ah? O quieren que le ponga así de 9V elevado, mando a restar, menos V, igual, multiplico, qué bonito, 800. ¿Cuánto es la resta? 8, profesor. 8V elevado igual 800. Ah, se va, me queda 100. Saco raíz porque está elevado, ¿ah? La raíz de 100, excelente. V vale 10. Pero no te piden V, te piden el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Ah, el tiempo total será tiempo de subida más tiempo de bajada. ¿Te acuerdas tú cómo calculaba el tiempo de subida? Sí. Tenía que dividir, recuérdate, porque acá la velocidad vale ¿cuánto? Cero. Oye, este tiempo de subida era el sobre la gravedad. Qué bonito, ¿no? ¿Y el tiempo de bajada? ¿Cómo calcula este tiempo de bajada? El, profesor, 3V sobre la gravedad. Qué interesante, ¿no? Tiempo de subida y tiempo de bajada. Hay que poner acá, pues. Oye, sería tiempo de subida V sobre G. Ahí está. Tiempo de bajada, 3V sobre G. Oye, pero el V vale 10. Oye, 10 con 10 se va, me queda 1. 10 con 10 se va, me queda 3, porque V vale 10. 1 más 3, ¿cuánto es 1 más 3? 2 más 3, 4 segundos. Su respuesta. 2 más 3, 4 segundos. 2 más 3, 4 segundos.